¡Suscríbete al canal! El próximo mes tendremos a Moltres, tendremos una investigación temporal del Team Rocket, que nos va a dar un super rara. Rocket, blablabla, a dos oscuros. Nada de sorpresa aquí, ya sucesa bien. Siguiente, encuentros de logro de investigación de abril, vamos a tener desde el jueves primero de abril a la 1pm hora del Pacífico Freelish Macho, y hasta el primero de mayo a la 1pm hora del Pacífico. ¡Ojo que es 1pm hora del Pacífico, no en horario local! Pongan atención a ese tipo de cosas, porque luego la embarran y lo abren a medianoche el 1 de abril, nada, les va a salir otro Gible, por si acaso. Para quien necesite un Freelish Macho, de verdad, ¡ojo! Pokémon destacados de las incursiones de 5 estrellas, tendremos Tornados, forma Totem, que debutará, eso ya lo sabíamos, el martes 30 de marzo y se va al 13 de abril. Según seguido, tendremos a Landorus, que debutará el martes 13, forma Totem, y seguirá el 27, y el 27 van a volver Tornados, Landorus y Thunderous, forma Avatar, a las incursiones, pudiéndose conseguir Shinies, y hasta entrado mayo. Tengo que decirles que yo lo que creo es que nos van a dar una última semana con los 3 Avatar juntos, para quienes les haya faltado algún Shiny de esos 3, poder conseguirlo, y luego se van y quién sabe hasta cuándo vuelvan. ¿Volverán en el futuro? Sí. Pronto, no creo, porque nos han dado ya como 2 meses y algo de ellos 3, así que yo creo que ya, pero está bien, nos está dando como el último boom de todo eso. Sin mencionar que al fin dicen, Landorus, forma Totem, que es un Pokémon que es muy interesante, cuando menos. Mega incursiones, tenemos a Mega Hound y Magnetic, desde el 4 de abril, Magnetic, hasta... perdón, el domingo 4 de abril. Luego tenemos, a partir del domingo 4 de abril, un Pokémon con sorpresa, Mega evolucionado, aparecerán en las Mega Incursiones. Interesante. Y será disponible durante el resto del mes. Luego Mega Gengar, perdón, Mega Gengar y Mega Magnetic, Manectric, aparecerán en las Mega Incursiones desde el lunes 5 de abril hasta el martes 20 de abril, y Mega Binazor y Mega Hound no aparecerán a partir del martes 20 y hasta el entrado mayo. Así que eso es lo que tenemos de las Mega Incursiones. Y sí, hay una Mega nueva que debutará. ¿Quién es? Buena pregunta, Carlitos, no tengo idea. Luego, todos los miércoles de abril se celebrará un evento de error de incursiones especial de 6 a 7, puntos de experiencia adicionales por la estación, recuerden eso. Luego, el martes 6 de abril, Buneri estará como protagonista de la hora destacada, con doble caramelo por transferir. Así que ojo con eso, más que nada por lo transferir. ¿Y para quién busca Buneri? Bueno, para Mega Evolucionar, para Caramelos XZ... El martes 13 de abril tendremos Mankey de protagonista con doble punto de experiencia al evolucionar. El martes 20 de abril, Grimer con doble polvo estelar por atrapar. Y el martes 27, Finion. Con doble experiencia por captura. Vaya que hora destacaba más X, pero bueno, uno nunca sabe, luego lo liberan Shiny y pues es más interesante. Luego, el día de la comunidad de abril será el de Snipe, esto ya lo sabíamos, nada que recalcar aquí, ya lo mencionamos en el video de ayer. Próximas novedades de los eventos, no os perdáis los detalles de los eventos que están por llegar. Investigación temporal del Team Go Rocket, desde el 1 de abril a la medianoche hasta el jueves 8 de abril a las 11.59 pm. Tendremos tiempo para completar esto y conseguir un Super Radar Rocket. Luego, un nuevo evento viene. Florece la primavera desde el domingo 4 de abril hasta el jueves 8 de abril de 2021. Despertaréis de un evento inspirado en la primavera. Prestad atención y podréis ver a Chancey, Blissey y Happiny con coronas florales y otras sorpresas de primavera relacionadas con los huevos. Ok Interesante, más me preocupa que esté tan centrado a lo largo de las eclasiones. No me sorprende porque en abril siempre hay un evento de eclosiones ya sea eclosionatón o lo que sea por Pascua y todo ese rollo. Pero, ok. Y espero que sea como se llama Florece la primavera no sean flores por las flores de Happiny, Blissey y Chancey tal vez quieran ir Floet Floreces San así que Flabebe, Floet y Floreces así que nunca saben. Semana de los rivales desde el martes 13 de abril hasta el domingo 18 de abril los Pokémon rivales serán los protagonistas y algunos de ellos aparecerán por primera vez en Pokémon Go. Rivales protagonistas por primera vez apareciendo Pensando en Pokés de quinta y sexta a ver, yo hubiera pensado es que ni siquiera Troy Suck cuando escucho rivales por algún motivo lo primero que pienso son Sangus y Survivor por obvias razones pero tal vez Chloitzer y Dragalgy por ejemplo tal vez no sé seguro qué más podría ser que tenga algún tipo de interés en términos en términos de no interés en términos de debut y de que falten ¿qué clima está solo? ¿no tiene rival? estoy viendo así rápidamente la lista de quinta generación para ver quiénes faltan pero no sé yo amigos y amigas no estoy seguro la verdad estoy viendo a ver si hay alguna así particular que sean duales o algo parecido no sabría decirles voy a ser muy sincero por lo menos de quinta generación no hay nada que sea remotamente cercano a decir oh rivales por algún motivo no quinta generación no hay nada y sexta generación que es donde podríamos tal vez agarrar más porque hay faltan más cosas obviamente está complicado que yo diga son rivales porque falta pangoro falta barbarical falta dragalji falta clawitzer falta heliolis falta tyrantrumy y aurorus no se me ocurre a nadie que pueda ser rival sinceramente que de verdad uno diga son rivales no sé yo pero bueno tal vez simplemente se saquen eso como una excusa para hacer debutar un par de líneas ultimas y ya sin tener que ser nada literal de rivales pero quién sabe pongan ajo sus historias la semana de la sostenibilidad es lo más random que he escuchado pero ok desde el martes 20 de abril de 2021 hasta el domingo 25 de abril de 2021 disfrutaréis de un evento inspirado en la sostenibilidad Pokémon como Grimer y Trollish basura entre otros aparecerán salvajes con más frecuencia y depende de todos nosotros atraparlos para limpiar el mundo un poco raro pero ok día de la amistad el sábado 24 de abril de 2021 celebraremos la amistad con un nuevo evento y no nos dicen nada más ok y por último abril culminará con un evento muy animado que continuará en mayo así que no os perdáis los detalles a finales de abril muy animado me suena que tal vez puede ser algo relativo al anime nuevamente porque ya nos hicieron un chiste de este estilo con la semana de la animación o como sea que se llame así que puede que venga algo similar de vuelta pero ni idea porque no nos dicen ninguna otra pista aquí y por último lotes gratuitos semanales nuevamente todos los lunes de abril podrías encontrar en la tienda un lote único gratuito que contiene un pase de incursión remoto y otros objetos veo que esto se está haciendo la norma eso me gusta eso me gusta por lo menos un pase que nos estén dando ahí va podría ser mejor totalmente pero por lo menos es un inicio ¿saben? así que en algún punto creo que llegará la cosa de la cajita de Arian obteniendo un pase remoto y ya espero cruzo los dedos pero por ahora ok es todo por este episodio y por lo que tenemos por abril tengo que decir que la mayor parte de cosas de abril son muy misteriosas porque florece la primavera ok ¿qué es? semana de los rivales what the fuck ¿quién debuta ahí? semana de los sostenibilidad solo menciona a Grimer y a Trobish pero ajá y día de la amistad solo es un día y vean a ver qué pasa y por último abril culminará con un evento muy animado que no nos dicen nada todo está muy misterioso no es que esté mal nada más que no sabemos mucho sobre eso pero bueno tenemos el primer indicio ¿qué piensan ustedes? ponganlo en los comentarios ¿cuál creen que es el poke o pokies que van a debutar con eso de la semana de los rivales? sigo sin estar seguro yo y nada nos vemos con más y en el próximo episodio adiós ¡Gracias!